La aceptación del público nicaragüense no se hizo esperar. A tres días de haber abierto los go-karts son la sensación del momento. La expectativa es no chocar primero y salir con bastante adrenalina. Hay muchísima gente en la que está llegando. Ayer se suponía que cerramos a las 11 de la noche. Cerramos cerca de la una de la mañana, corrieron cerca de 400 pilotos. Ha sido interesantísimo. Si ustedes fijan, hay familia corriendo madres con hijas. Ayer corrió bisabuelo, abuelo, papá y nieto. Hoy ha ido una dinámica diferente. Ya se aparecieron los corredores de moto, los corredores de carro. Bueno, en fin, estamos muy contentos. Más contentos terminan los pilotos. Vale la pena pagar 10 dólares, 10 minutos. Está seguro. Los invitamos a que vengan a la pista. Está muy bueno. Definitivamente es un momento en donde liberas toda la toxina, todo lo que querés. Te sentís realmente relajado. Más que todo, cuando uno va rápido y frena, se resbala. Pero sí, es muy buena la experiencia. Queremos que todos los pilotos hagan lo posible para no chocar, sobre todo. Si no saben manejar, la primera regla es que vayan muy, muy despacio. Si ellos chocan, nosotros nos encargamos de componerlos porque como no tienen retroceso los carros y si chocan bruscamente, entonces es finalizada su carrera, los sacamos de la pista. De todo eso están sabidos los pilotos, ya que previamente a su carrera son asesorados por un equipo técnico. Se les brinda un pasamontaña que se coloca antes del casco de seguridad para precisamente evitar la sudoración y no ensuciarlos. Edgardo Trejos, TV Noticias.